... Hoy estamos de vuelta de la publicidad, estamos con nuestro compañero José Calvo de Meteos de Fuera. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, estamos ya en diciembre, ¿no? Está muy poco para que entre el invierno meteorógicamente hablando. ¿Qué podemos decir del mes de noviembre? Ahora lo vamos a ver en esta infografía, que es el avance climático de AMET, de cómo ha sido noviembre, que ya lo hemos comentado muchas veces con anterioridad, porque, fíjate, el carácter ha sido muy húmedo, ya con datos oficiales, de esos que siempre decíamos que esperábamos. La zona más lluviosa ha sido la Rioja Media, sobre todo Cenicero, donde ha llovido casi el 200% más de lo habitual. Y la menos lluviosa, la zona de Cornagop, que aún así ha superado lo que suele ser habitual para esta época del año. Y en cuanto a temperaturas, en su conjunto, ha estado dentro de la norma. Así que dejamos atrás a noviembre y ya vemos que nos espera en diciembre. Y que nos espera. Bueno, decidamos hablar de la presión del tiempo, pero ¿cómo podemos contar esta semana? Pues esta semana ha sido muy revuelta, ha sido variable, hemos tenido el paso de frentes, como podemos ver en esta imagen del satélite, también definida, ahí casi marcado con tiraliñas, esos frentes que nos llegaban asociados a borrascas muy profundas que hay en la zona de Europa y que nos han dejado cielos muy variables, con muchos tipos de nubosidad que vamos a ir viendo. En esta imagen de la webcam de Logroño, es de ayer, de cuando llegaban los frentes, cuando llegan los frentes mucha nubosidad, precipitaciones más o menos distribuidas, y una vez que pasa el frente, pues ya se empiezan a abrir los claros, a abrir grandes claros y a verse el sol. Estos frentes, además, como ahora hace frío, pues en Valdezcanay, gracias a Lorenzo, podemos ver como la nieve ha vuelto, fíjate que toda aquella que veíamos al principio de noviembre se ha ido, y ahora ya, pues bueno, por lo menos se ve que con los cañones han estado trabajando y que una nueva capa se va a instaurar, aunque aquí tenemos la imagen de hoy con una ventisca importante, está soplando vientos muy fuertes en zonas altas de la Ibérica, en torno a los 80 kilómetros por hora, y cuando sopla ese viento tan fuerte, pues se genera esta ventisca. Pero aún así, como vamos a ver en esta imagen de las neveras de ayer, hay gente que sus paseos matinales se lo da por estas zonas tan bonitas. Hay que tener ánimo. Hay que tener ánimo, pues se les ve muy bien preparados, con sus chubasjeros y todo. Y respecto a lo que te decía, que hemos visto mucho tipo de nube a lo largo de esta semana, sobre todo nubes altas, como estos altocúmulos, esos cirros, que al amanecer y al atardecer, de nuevo han vuelto a dejar los cielos teñidos de colores, de esos rojos, rosáceos, como esta imagen que podemos ver desde el rasillo, esos altocúmulos, que generalmente son nubes medias que anuncian cambios de tiempo. Esta otra imagen también, esta creo que es de ayer, desde Gornago, imagen de Arancha, lo que te decía es que son nubes medias que anuncian cambios de tiempo y se tiñen como consecuencia de lo que también hemos contado tantas veces, de que el sol, la luz solar, tiene que atravesar mucha capa de atmósfera y solo nos llegan los colores de longitud de onda más alta. Esta imagen es de Carol, desde la zona de Logroño, y también hemos visto imágenes como esta, en la zona de Tirgo. Estas imágenes que están tomadas de Tirgo, estas nubes son altocúmulos estratiformes. Sí, me acuerdo de Eti, porque el sábado los vi, estuve en San Canterío. Pues a lo mejor era de esta zona. Sí, y lo que se ve es Cuscurrita. También me dicen, oye, que eso es Cuscurrita. Bueno, pues dejamos constancia de ello y lo dicho. Y ahora esta imagen es de José Javier. En Cervera siempre, además cuando aquí está muy nublado, en la zona de toda la Rioja Baja, las nubes, los frentes se van deshaciendo y tardan en llegar y permite ver estos cielos tan bonitos. Al fondo podemos ver el Moncayo con algo de nubosidad de tipo bajo. Y ya te digo que estos colores a la tarde y a amanecer, como este que vemos de Laura desde el río Ebro, han sido los predominantes y las características de esta semana. En esta imagen podemos ver al fondo Aro, que es el Valle del Ebro. Desde la foto está tomada desde la Guardia. Y ya para finalizar, te he traído dos fotos que me han resultado muy bonitas. Esta de Sara, del río Tirgo. Fíjate cómo bajan los ríos. Qué gusto ver el caudal de los ríos así, también en cierta parte por el deshielo previo. Y esta otra imagen de ayer desde Murillo, con ese arcoíris doble de Guillermo. Gracias a todos los colaboradores de Meteo Sojuela por mandarnos estas fotos maravillosas del cielo de la Rioja. Y ahora sí, rápidamente, tenemos poco tiempo, pero ¿qué va a pasar este fin de semana? Pues se va a mantener el ambiente variable y revuelto. El anticiclón va a seguir alejado y tenemos profundas borrascas que van a seguir enviando frentes a lo largo del fin de semana. El día más peor, de peor tiempo, va a ser el viernes. Se va a mantener ese viento fuerte, sobre todo en áreas de la Ibérica, frentes pasando, que dejarán nubes y precipitaciones cuando lleguen y nubes y claros tras su paso. A lo largo del sábado y el domingo, los frentes van a ser más débiles, por lo tanto, se van a abrir grandes claros y lo más llamativo es que las temperaturas se van a mantener en valores muy suaves, entre 12 y 14 grados, incluso se pueden alcanzar los 16 grados de temperatura máxima en el Valle del Ebro. Es probable también que aparezcan algunas brumas y nieblas matinales, pero poco persistentes. Así que, aunque el fin de semana sea variable...